Hay gente que quiere seguir aprovechando las altas tasas en pesos hasta el último día preelecciones o tienen que mantener flujos de caja constantes en pesos, por lo que inevitablemente necesitan opciones de inversión en pesos y en lo posible a corto plazo. Así que hoy vamos a ver 7 opciones muy interesantes, con muy buenos rendimientos, buena liquidez y que pueden servir tanto para inversores que quieren exprimir al máximo las tasas como para quienes necesitan simplemente seguir operando en pesos en su día a día. Número 7. Plazo fijo tradicional. Rendimiento en pesos un 140,40%. Sé que muchos odian esta inversión, pero no hay con qué darle. La TNA del plazo fijo hoy es del 91% con un rendimiento mensual del 7,58%. Esto nos deja con una TEA del 140,40%. 140% puede ser bueno, puede ser malo, todo va a depender de una segunda variable que es la inflación. Hasta ahora la inflación acumulada es del 104,30%, teniendo como último dato la inflación de marzo de un 7,7%. Te voy dejando estos datos para que después te sirvan como referencia para los otros instrumentos de inversión. La inflación pasada nos sirve como base, pero nosotros necesitamos la inflación futura para poder hacer las comparativas. Para esto podemos usar las estimaciones del REM, que hoy nos dicen que la inflación puede llegar a ser para todo el 2023 de un 110%. El tema está en que muchos dicen que ya esta estimación quedó en el pasado porque la inflación se ha venido acelerando y hoy hablan de una inflación de entre un 115% y un 125%. Seamos un poco pesimistas y tomemos una inflación del 120% para no quedarnos tan cortos si te parece. Déjame en la caja de comentarios una estimación realista que vos hagas con respecto a la inflación para el 2023. Con una posible inflación del 120%, nosotros estamos ganando de tasa real un 20% con los riesgos eleccionarios y económicos que eso implica a través del plazo fijo. Número 6. Letra S30J3. Rendimiento en pesos un 153,61%. Si no te gusta el plazo fijo, esta puede ser una de tus opciones con más rendimientos y más liquidez. Esta letra es muy interesante porque vence en junio, específicamente el 30 de junio de 2023. Es decir, mucho antes de las elecciones y prácticamente en menos de dos meses. Podría ser una excelente alternativa si vamos a corto plazo o mediano plazo y queremos mantener esta letra, invirtiendo siempre en pesos. La rentabilidad de esta letra no para de subir y ha alcanzado un máximo del 159,55%, digamos un 160%, pero también un mínimo del 142,85%. Hoy por hoy está en un 154% aproximadamente. Tenemos un plazo fijo tradicional que hoy rinde un 140% y una inflación del 120% estimada. Esta letra hoy rinde un 154%, lo que sería un 14% por encima del plazo fijo y un 34% por encima de la inflación. Estamos sacando un 34% de rentabilidad real y, dicho sea de paso, es una de las alternativas que utiliza el banco para hacer un pasamanos. Así que de esta forma estaríamos invirtiendo de manera directa y obteniendo un 34% de rentabilidad real. Número 5. Obligación negociable Mastelón Hermanos. Su rendimiento en dólares un 9,90%. Una obligación negociable en sí es un préstamo que piden las empresas a los inversores. En términos simples, cuando una empresa necesita plata puede recurrir a esta forma de financiación para obtener mucho más capital con mejores condiciones que las que podría llegar a obtener con un banco. En este caso tenemos la obligación negociable de la serenísima, la MTCGO, que hoy tiene una TIR aproximada del 9,90% en dólares. A valores de hoy, cualquier obligación negociable que tenga rendimientos entre un 8 y un 10% se considera de tipo conservadora o intermedia, así que es una muy buena alternativa. En el caso de esta obligación negociable tenemos casi un 10% en dólares de una de las empresas más importantes del país en el tema productivo. Número 4. Wallet de cripto Rendimiento en dólares un 7,5%. En el mundo cripto es bastante complejo y siempre podemos perder absolutamente todo. Hay que ser conscientes de eso. Siempre, no importa la aplicación o la cripto, podemos perder absolutamente todo. Actualmente el mercado cripto está relativamente estable y pensando en que vos solamente vas a meter algún que otro flujo de caja muy bajo y transitorio, puede ser esta una opción interesante. Aplicaciones como The Crypto, Lemon, FeeWin o Nexo nos permiten tener nuestros saldos dolarizados en USDT, USDC, es decir, criptomonedas estables que replican el dólar, y pagarnos a la vez un interés anual en dólares que hoy ronda entre un 5% y un 10% dependiendo de la aplicación. Lo importante acá es que no solamente nos permiten dolarizarnos sin límites con tan solo un par de clics y generar ciertos ingresos pasivos en dólares, sino que también nos permiten mantener un 100% de liquidez y podemos usar ese dinero incluso con una tarjeta de débito. En otras palabras, son aplicaciones que funcionan de manera muy similar a NaranjaX, Mercado Pago o Wallah, pero en dólares. La idea y el concepto es exactamente el mismo que con NaranjaX, por ejemplo. Queremos ganar un interés mientras tenemos el 100% de liquidez. Estamos en dólares y cuando vamos a utilizar el dinero nos lo van a liquidar en pesos a la tasa de cambio cripto, que es una de las más altas del mercado hoy. Podemos usar los pesos sin límites, con cobertura en dólares e incluso generar ingresos pasivos en dólares. En este caso en particular elegí de cripto porque es hoy a nivel local la que más está pagando, seguida por Nexo pero a nivel internacional. Lemon, FIWIN y las demás están pagando en torno al 3%. Número 3. Bono SER TX26. Rendimiento en pesos SER más un 14,01%. Este bono es muy importante e interesante porque vence el 9 del 11 de 2026. Es decir, es un bono a muy largo plazo. Es uno de los bonos más utilizados y que mantiene una duration de 2, es decir, una volatilidad digamos que relativamente baja. Recordad siempre que existe un riesgo eleccionario este año, ya que este bono va a largo plazo y vence mucho pero mucho después. La rentabilidad de este bono hoy es de un 14% más ajuste de capital por SER. Tenemos un plazo fijo UBA que hoy rinde un 1% de tasa real y una inflación futura estimada del 120%. Entonces, este bono rinde un 13% más hoy que el plazo fijo UBA y nos estaría dando una rentabilidad real del 14%. Es decir, si la inflación es del 120%, este bono nos estaría pagando un 134%, que sería el 120% más el 14% extra. En otras palabras, en términos de rentabilidades es una alternativa mucho mejor que el plazo fijo UBA. Otro dato de color a tener en cuenta es que este bono paga un 2% de TNA. Digamos entonces que este bono en sí es una alternativa para los que buscan tener más rendimientos que con un plazo fijo UBA, teniendo mayor liquidez, pero siempre manteniendo la misma cobertura contra la inflación. Número 2. Bonos de los Estados Unidos. Rendimiento en dólares un 5%. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son instrumentos de deuda emitidos por este gobierno. Este gobierno lo que hace es emitir un bono para financiar gastos. Cuando uno compra un bono del Tesoro de los Estados Unidos, lo que está haciendo es prestarle dinero al gobierno de los Estados Unidos a cambio de una tasa de interés fija y el pago del capital al vencimiento del bono. Generalmente los bonos se clasifican en bonos de corto y de largo plazo. Los bonos de corto plazo suelen tener vencimientos de un año o menos, mientras que los de largo plazo suelen ser de 10 años o más. Por lo general se suele decir que los bonos de los Estados Unidos son de los más seguros del mundo, junto a otros como por ejemplo los alemanes. Haciendo que sean una excelente alternativa para los que quieren salirse un poco de las inversiones tradicionales, como puede ser el plazo fijo, manteniendo una buena seguridad y en el exterior. El rendimiento de un bono de los Estados Unidos varía según el plazo del bono. Por ejemplo, el rendimiento del bono a un mes es de hoy de un 4,45%, mientras que el rendimiento del bono a 10 años es de 3,40% y el de 3 meses es de un 5,20%. Esto cambia todo el tiempo. Este fondo lo elegí no tanto por el rendimiento, sino por la facilidad para acceder a este fondo, ya que lo hacemos a través de BrewBank y también por la composición, que es un mix de absolutamente todo. Dentro de este fondo encontramos acciones, bonos, letras, obligaciones negociables, incluso hasta otros fondos comunes de inversión. Es realmente un mix. Tal vez el rendimiento no sea de los mejores, pero la diversificación es extrema. Literalmente tiene absolutamente de todo. Y para que te des una idea te voy a nombrar algunos de los activos. Tiene acciones de Pampa Energía, bonos de tipo GD41, obligaciones negociables de vista, bonos de Cava, bonos SER como el TX26, bonos duales como el TDF24, el Fondo Común de Inversión Delta Pesos, en fin. Podría seguir un muy buen rato, pero es simplemente para que veas lo diversificado que está este fondo. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas 7 alternativas para que puedas seguir estando en pesos y también de cierta forma dolarizado o protegido contra la inflación o generando rendimientos o manteniendo liquidez. Es decir, son alternativas bastante variadas con distintas opciones dependiendo de tu perfil y de tus objetivos. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas opciones te gustó más? Dejame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.